Vamos también a algunos otros municipios, en la zona periférica también hay problemas de inseguridad. Mire usted este caso, ocurrió en Salinas Victoria, Nuevo León, hombres armados llegaron a una tienda de abarrotes y esta acción que vemos en pantalla se sume a múltiples asaltos que han quedado videograbados en los últimos días en diferentes establecimientos. Mire la acción, se observa claramente cómo llega este sujeto, tras enseñar el arma, somete al propietario del lugar, lo retira de la caja registradora y se apodera del dinero en efectivo. Incluso se ve cómo llega un cliente después para comprar una cerveza, una caguama, ahí lo va a ver en pantalla. Se percata de que están asaltando el depósito, le piden que se vaya y bueno, se retira del lugar. Ahí está el momento, toma su envase de la caguama y dice, mejor regreso en otra ocasión. Casi 30 segundos después ingresa a la tienda un joven en compañía de una niña. De igual manera, se da cuenta que están asaltando el local y se retira de inmediato. Todo esto sucede en la colonia Satélite, reportes que indican que los delincuentes han asaltado también el sector conocido como Valle Norte. Son dos jóvenes, visten con gorra, playeras deportivas. Si usted los conoce, por favor, por favor, denúncielos.